¡Aquí Barclay a todos los marines que queden en el centro! La evacuación secundaria ha pasado a Times Square, donde nos recogerán transportes de despegue y aterrizaje vertical blindados. La exclusión aérea de Manhattan ha sido anulada para esta operación. La fuerza aérea no nos derribará, pero tenemos un tiempo limitado, caballeros. ¡Id a Times Square por todos los medios! Los aviones no esperarán. La defensa del perímetro mantendrá la posición 15. Repito, 15 minutos. Después estaréis solos. A todas las unidades, punto de reunión atacado. Los EF abren brecha entre la 42 y Broadway. La evacuación aérea llevará un tiempo. ¡Alcatraz! ¡Los caramares están penetrando! ¡Por aquí, por favor! ¡Decíntale el punto de evacuación de la aérea! ¡Tienes un poquito de los aviones! ¡Tienes un poquito! ¡Alcatraz! ¡Por aquí! ¡Te cumpliré! ¡Tienes un poquito! She's a ser capaz! ¡Tienes un poquito! ¡Gol There! ¡Alcatraz! Alcatraz, necesito que me explicas a los medios por el lado del pueblo. Tengo civiles que están al fin, sin y dos graves, de todos. Si los seres se meten aquí, va a ser una masacre. Dame tiempo, marines. ¡Viene otra oleada! ¡Nada de protegerse! ¡Fuera! ¡Venidos! ¡Fuegos! 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 Cyclox 1, nos vamos. ¡Nos largamos! ¡Aquí Cyclox 3! ¡Ve! ¡Hemos sufrido muchos daños! ¡No podremos quedarnos mucho tiempo! Comprendido, Cyclox 3. ¡Vuelves aterrizar! ¡Resistiremos! ¡Fuera! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale Alcatraz! ¡Atrás! ¡Retrocede! ¡Retrocede hasta la puerta! ¡Vamos, gente! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Supida esta gente! ¡Más coliteos! Cyclops 4 en aproximación ¡Cuánto más que hay abajo, señor! ¡Como sardinas en lata! ¡Pero sacaremos a todo el mundo! ¡Recibido! ¡Qué diablo está! Cyclops 4, atento... ¡Qué diablo que pasa! ¡No! ¡No! ¡Ven y hablo! ¡Dámonos cuatro! ¡Dámonos cuatro! ¡Dámonos cuatro! ¡Dámonos cuatro! ¡Dámonos cuatro! Coronel Barkley, debo desaconsejar que lo hago. ¿Quién coño eres tú? Jack Harbert. Coronel, en realidad no... ¡Este es un canal militar! Hay tiempo para presentaciones. Lo que estás viendo es un arma biológica de exclusión zonal más allá de tu imaginación. Tus hombres y tú estaréis muertos en un minuto y medio, a menos que Alcatraz siga las instrucciones al pie de la letra. Jack Harbert, retrocede. Vuelve a altura operativa. Recibido. Gracias, Don Harbert. Ahora, Alcatraz. La lanza está pensada para dispensar esporas, pero los sistemas pueden verse comprometidos. Tienes que escalarla, igual que hiciste en la coluna. ¡Sobre ya! La expulsión de esporas es inminente. Estimo unos veinte segundos. Debes completar la secuencia ya. Vale. Espera ahí un momento. Si construimos este traje, la mitad de bien de lo que queremos. ¡Sightbox 4! ¡Bajan y cárcanos! Entendido. ¡Bajamos! ¡Bajamos! La lanza, Alcatraz. Vigila la lanza. Vigila la lanza. Vigila la lanza. Vigila la lanza.